En riesgo de ser desalojadas, están 500 familias de Tezistán, comunidad no solamente olvidada de la mano del gobierno y del presupuesto, sino además amenazada por la ambición, afirma el quejoso abogado Luis Humberto Ramos, que por la ligereza de un juez, Jorge Luis Solís Aranda, de quien asegura que mediante triquiñuelas trata de hacer valer su orden de lanzamiento. Esto contra quienes viven en esa zona que no es sujeta de apropiamiento y cuya posesión ancestralmente les pertenece. Es una comunidad de hecho llamada comunidad indígena de Tezistán, la cual detentan en posesión un predio que se llama La Loma. En este predio hay más de 500 familias aproximadamente que tienen solares desde hace mucho tiempo. Actualmente existe una orden por parte del juez décimo sexto de lo penal del primer partido judicial del Estado a través del expediente 611-11b, con el cual pretende quitarles la posesión sin haber sido oídos y vencidos en juicio, puesto que ellos no son parte de este procedimiento penal. Promovieron un amparo, pero afirma el abogado que el juez Solís Aranda buscó la manera de eludir las órdenes del juzgador federal para dar tiempo a lanzar a las 500 familias de Tezistán. Ante esa situación nosotros presentamos un juicio de amparo bajo el número 1755 del 14 del segundo distrito en materia penal en el Estado de Jalisco, en donde le hacemos saber al juez de distrito que el juez décimo sexto de lo penal no nos permite precisamente oponernos a la ejecución y poderles ofrecer medios de pruebas tales como que actualmente se tiene un expediente en el Tribunal Agrario Distrito 16, el Tribunal Agrario 16 es expediente 1204, diagonal 12. No le cabe la menor duda al litigante que detrás de este asunto hay mano negra. Nosotros denotamos aquí un interés jurídico que no va acorde a lo que marca la ley y por lo tanto presumimos que hay un interés de otro tipo, por parte del juez décimo sexto de lo penal, que es el que pretende llevar a como dé lugar una ejecución, no obstante que esos terrenos, el chiste detrás de esto, están encuadrados dentro del polígono de la comunidad indígena de Tezistán, una comunidad en donde históricamente no solamente fue reconocida, sino que de acuerdo y conforme a derecho, en todo caso nunca ha sido propiedad privada ni lo será. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Rodolfo Chávez Calderón